La vida vale poco, solo un pedazo de carne Así como me miran sus deseos atraparme Ya no pienso en nada, solo que esto no era bueno Ya que miles pesadillas atormentan a mis sueños Avanzo cada paso en la prisión de 100 legados Y sé como he llegado, de seguro quieren algo Tanto he caminado para parar a su lado Y la muñeca de sus manos me ha mostrado cuando falco Sube, rando ya mis límites Sube, corre con mi timidez Lo miré, me alejé y pese a que no vuelo Pero está muy cerca y solo caigo al suelo Tanta mirada lasciva y tan expuesta como un nervio Siguen y me siguen, con mi pánico va en serio Solo aumenta mi locura, mi cordura ya es notoria Pues de este castillo créeme no hay escapatoria No sé dónde estoy, mi destino me desvió Camino del mal, descifrando la verdad Los tengo de frente, me vuelven demente Y es que no lo entienden, el infierno es real Sola ya no sigo, ahora tengo compañía Que me cuida y me sigue en la poca luz del día Luchar con debilitas debilita mi sentir Nunca me tomarán, tomarán sin rendir Una vida eterna en la mano sin un dios Se ha marcado mi camino con la marca de la sol Con los ojos fríos salgo mío la completa Me tengo tanto miedo para ser una don sage Me disparo en alquimista, quizá no para matar Ya que quiere de este útero y poder reencarnar Se arrastra, Lorenzo me espanta Basta, me ataca, pero si camina no se cansa Gritos de dolor que del fuego no llevó Para salir del castillo que ese loco me heredó Dejar el miedo atrás, aunque parecían humanos Eran algo más, sin embargo me he escapado No sé dónde estoy, mi destino me desvió Camino del mal, descifrando la verdad Los tengo de frente, me vuelven demente Y es que no lo entienden, el infierno es real No sé dónde estoy, mi destino me desvió Camino del mal, visitando la verdad Los tengo de frente, me vuelven demente Y es que no lo entienden, el infierno es real